Sí, bueno, mi granito de arena fue solamente apurar un trámite que hacía tiempo que lo estaban esperando. José Rodrigo, nuestro técnico del CDR de Bariloche, de la región, fue el que hizo posible este proyecto, acá coordinando con Silvia Peña y con toda la gente de Copetel, y todas las instituciones además que están adheridas a este gran proyecto que es la inclusión. Así que solamente esa parte de acompañar la gestión administrativa, que a veces a todos nos abruma estar atrás de los papeles, ese fue el trabajo que hicimos allá en Buenos Aires, y por suerte hoy estamos acá ya firmando el convenio para que los chicos tengan las herramientas necesarias como para darle el cierre a este proyecto espectacular que es de inclusión. Bien, estamos hablando de un año electoral, prácticamente las provincias no son ajenas a todo este trabajo, y dentro de legislatura incluso muchos de los debates tienen que ver con el ambiente electoral. Bueno, de acá a octubre, ¿cómo se ve desde el bloque el trabajo que se viene realizando, y cómo se ve, cambiemos de aquí a unos meses? Bueno, es un año complejo para nosotros, el oficialismo, estamos en una situación compleja en la Argentina, estamos más enfocados en la gestión, en un nivel secundario tenemos la campaña, pero bueno, lo más importante es como esto, es decir, estar en los lugares donde podemos estar acompañando, y en aquellos lugares donde hay dificultades, acompañar como el reclamo de los fruticultores que estaban con la ley de emergencia y la pudimos sacar, a la ley de la emergencia hay un reclamo que es para la parte de los consorcios de riego, que por un problema técnico y de nomenclador de AFIP no se le puede dar dentro de la emergencia, porque cada consorcio tiene un nomenclador específico, así que ahí vamos a trabajar también. Y la campaña ya vendrá, tenemos en junio cierre de lista, en agosto las paso, en octubre primera vuelta y el balotaje en segunda vuelta en noviembre, y en el medio varias localidades como Bolsón el próximo fin de semana, el 23 de junio 13 municipios, así que tenemos para laburar en campaña mucho, pero bueno, obviamente con muchas expectativas, tratando de resolver aquellas cosas que podamos resolver, y fortalecer los grupos para poder hacer una buena campaña. Los resultados de las últimas elecciones parecerían indicar que la gente opta por aquellos partidos que no están relacionados o vinculados con la grieta, ni el kirchnerismo ni cambiemos. ¿Consideran que puede seguir esta tendencia o es una casualidad? Están ganando los oficialismos, ganó en San Juan, Neuquén, lo que vimos acá en Chubut, ahora en las PASO también pasó lo mismo. Hay mucho, hay un análisis diferente ahora, no está todo unificado, en lo local vas a ver que va a haber diferencias también, en lo provincial tiene su diferencia y en lo nacional se discuten otras cosas, así que ahí vamos a ver qué sucede. Pero nosotros creemos que se va a volver a polarizar entre Cambiemos y FPV, y creo que las terceras fuerzas van a seguir siendo terceras fuerzas. ¿Y qué pasa con Cambiemos? ¿Continúa como tal o podría haber cambios luego de la convención radical? Creo que mayoritariamente en el radicalismo hay voces disidentes, como en todo grupo, pero mayoritariamente van a acompañar a Cambiemos y van a estar dentro de Cambiemos.